En un llanto tan inmenso, tan inmenso como el cielo voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo en un mar espeso y ancho, más ancho que el universo voy a construir un barco para que navegue el sueño En un llanto tan inmenso como el cielo a lo más oscuro vamos a vestir de blanco nuestra noche del futuro en una noche cerrada voy a detener el tiempo para apoyar a tu lado que nuestro amor es eterno y volar, volar tan lejos donde nadie no construye el pensamiento volar, volar sin hielo como palomas libres, tan libres como el viento y vivir, vivir lo nuestro y amarnos hasta quedar sin caliento soñar, soñar despiertos en un mundo sin razas, sin colores, sin lamentos y nadie que se oculta, a que tú y yo nos amemos desde una montaña alta, alta como las estrellas voy a gritar que te quiero, para que el mundo lo sepa somos uno del otro y jamás nos dejaremos y aunque nadie nos entienda, por nuestro amor viviremos vamos a vestir de blanco nuestro amor para el futuro en una noche cerrada voy a detener el tiempo para apoyar a tu lado que nuestro amor es eterno y volar, volar tan lejos donde nadie no construye el pensamiento volar, volar sin hielo como palomas libres, tan libres como el viento y vivir, vivir lo nuestro y amarnos hasta quedar sin caliento soñar, soñar despiertos en un mundo sin razas, sin colores, sin lamentos y nadie que se oculta, a que tú y yo nos amemos nos amemos Soñar despiertos, vivir lo nuestro Somos vivir en eso, vivir en lo nuestro y amarnos Hasta quedar sin alianza Soñar despiertos, vivir lo nuestro Voy a detener el tiempo y mantener a mi lado Nuestro amor que es sagrado Soñar despiertos, vivir lo nuestro Todo lo que esperaba, lo que necesitaba En ti ya lo tengo Soñar despiertos, vivir lo nuestro Volar tan lejos como palomas, mirar libres como el viento Oye papi, yo siento bailar Laila, baila Laila Volar, volar sin miedo Vamos a vivir lo nuestro Déjame, déjame amarte Hasta quedar sin alianza Laila Venga a mis brazos, llame al vuelo Ya no me consigo Ya bastante sufrido Yo siento Laila 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 Pero macho